Bienvenidos sean chicos de Arata, nuestra querida hermosa redacción dedicada a videojuegos, cultura y películas anime. Y en esta ocasión de la Fighting Game Community, en esta ocasión les venimos a traer una entrevista muy importante que aceptó nuestra querida Anya Tekken, bicampeona de Thunderstruck. Tener el placer de contar con su hermosa presencia aquí. Saluditos Anya, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Aquí andamos, muchas gracias por la invitación. Así que te das un tiempo para contarnos un poco sobre ti y ya sé que andas ocupada porque este año apenas se está arrancando y que por manera que con la llegada del nuevo Tekken 8. Sí, sí ha estado saliendo contenido por todas partes y pues hay que estar al pendiente. Te quiero preguntar para empezar y arrancar con todo, ¿cómo fue que conociste Tekken? Plásticanos tus orígenes. Pues conocí Tekken desde muy chiquita. Creo que empecé a jugar cuando tenía 2, 3 años. Toda mi familia jugaba, entonces empecé a jugar en Tekken 2, en Play 1. Ay, qué padre. ¿Tuviste alguna inspiración a alguien que viste jugar y te dijera así de, me interesa el juego, me late cómo jugar? Le entro. Era como que mis primos todos jugaban y tenían las consolas. Antes de eso, los veía a jugar Vampire Savior, Marvel también. Y pues el Tekken simplemente me gustó, me llamó muchísimo la atención. Fue el primer fighting game que tuve propio y pues me encanta. Lo cual me llega a preguntarte algo muy curioso. ¿Qué fue que Tekken tuvo que Virtua Fighter 9? Pues que otros juegos, no sé. Yo creo que me emocionaban mucho los personajes, los endings, como que las animaciones. Eso fue lo que más me llamó la atención a mí como una niña, poder jugar el juego, terminármelo. Y me acuerdo que la primera vez que yo sola me lo terminé, a lo mejor tenía unos 5 o 6 años Tekken 3. Y fue el ending de Xiaoyu, que es una animación bien bonita así con su parque de diversiones, que después Heihashi no quiere que tenga su parque y así como que tiene una rivalidad, ¿verdad? Entonces yo cuando vi esa animación ya, o sea, no podía parar de jugar Tekken, quería estar ahí todo el día y sacar los demás en día. Te puedes decir que a partir de Xiaoyu, te emocionaste con el juego, pero eso me iba a preguntar. ¿Es este personaje principal desde que conoces la saga o ha ido rotando? Sí, en Tekken 2 se usaba a Jun, fue el primer personaje que me llamó mucho la atención. Este, como que su afinidad con los animales y con la naturaleza es algo que me gusta mucho. Y pues en Tekken 3 ya no había Jun, entonces Xiaoyu fue mi favorita. Y posteriormente en Tekken 5, la primera vez que salió Asuka, fue que me quedé con ella también. Y ya posteriormente Tekken Tag 2 y ahora Tekken 8, pues voy a usar a Jun y Asuka, ambas. Pues mira, que estás de fuerte. Qué bueno que estás, tus dos personajes favoritos. Creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? Que tenemos un personaje que por motivos de historia nada más darle en tal ocasión. Y luego se avienta un hiatus. A mí me pasa mucho, así brevemente, con King of Fighters. Me encanta Roach y Team. Pero pues nada más podrían salir en Team Match hasta que mágicamente decidieron revivirlos. Y pues, vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Se siente feo cuando ya no vuelven en varios juegos. Pero bueno, sí. Qué suerte que tenga ambas para Tekken 8. Lo cual nos lleva a algo muy curioso. ¿Qué versión del juego te ha gustado más? Uy, bueno. Yo creo que mis favoritos son el Tekken 3, porque fue el primero que tuve y yo creo que posiblemente el que más jugué. Tekken Tag 2, porque fue con el que empecé a competir hace 12 años aproximadamente. Y Tekken 7, porque es con el que me ha ido mejor compitiendo. Yo creo que Tekken 7 ha sido mi juego más exitoso en competencia hasta ahora. De lo que tengo por conocimiento de tus logros, ahorita que dijiste que lleva 12 años, Estaba viendo que, al menos, aquí en México, Thunderstruck Land, 2017-2018. Este es un superlogro, bicampeona de dos años seguidos. Mis respetos, neta. Luego, así está muy activa en 2023, en lo que veo, con lo que es el X-Factor. Lo que es el Combo Breaker, que también fue otro torneo muy conocido. Y los que no son de aquí, porque también es muy meritorio, si estoy viendo el Frosty Fusty y el Tekken Showdown. ¿Nos puedes contar un poquito de tus experiencias de torneos? ¿De qué diferencia sientes cuando son aquí y cuando son internacionales? Sí, claro. Ok, pues los torneos aquí, sinceramente, son como más reducidos. La comunidad es mucho más pequeña. Entonces, realmente, llegamos a tener 30, 35 competidores. No ha sido uno de los juegos más populares. Pero, pues, aquí tenemos nuestros torneos más pequeños, ¿verdad? Ir al extranjero a competir a Estados Unidos, sí, es una diferencia muy grande. Este, por ejemplo, en ese Frosty Fusty que quedé en top 16 y había 300, cacho, personas, 400. Es bastante, ¿eh? Sí, es más, es más tiempo, es más personas a las que les tienes que ganar para poder avanzar. Igual Texas Showdown sí eran 150 personas por ahí. Ese DreamHack Dallas yo creo que ha sido de mis tournament runs favoritos quedar top 8. Creo que Arslan Ash me mandó a Lusters en ese batallé mucho para llegar a top 8. Y sí, son torneos más grandes, son eventos más grandes. Muchas veces sí se toman todos los tres días. Que empiezas las Bulls el viernes y el top 8 termina hasta el domingo por la cantidad tan grande de personas. Acabé que, si me permites, una pequeña mención de las pruebas entrevistadoras como Aseo y Kyo Kanon. Menciona exactamente eso, que llegar al top 8 es cuando se empiezan a despotricar los nervios. A pesar de que tengas el nivel, de que te sientes preparada, lista para arrasar, de todas maneras, te palpita la humanidad a todo lo que da. Porque sabes que estás en la cumbre. Que puedes llegar como en primer lugar, como puedes quedar fuera del top 8. Bueno, yo realmente no, yo creo que hace muchos años que ya no me da nervios de ningún tipo. Ya es algo que no, que ya me deshice de eso. Yo creo que es muy importante como que tener esa habilidad. Muchas veces es más importante tener la habilidad de estar tranquilo mientras juegas. Que la habilidad en el juego en sí. Porque al estar tranquilo le puedes ganar incluso a gente que juega mejor que tú. Entonces sí, creo que es súper, súper importante como competidor poder llegar a tener esa habilidad. En esencia, así como que verlo como un combate máximo, que da todo. Sí. Creo que todas batallamos con eso, principalmente. Y eso me lleva a preguntarte otra cosita de... Tienes aquí un evento que se conoce como... One Thousand Dreams Fund 2021 Broscast Herd. Este, más o menos como... Es eso, ¿era para hacer caster o cómo fue? No, este, One Thousand Dreams Fund, tengo... Bueno, me otorgaron dos becas. Una fue, creo que 2021 y otra fue 2023. Es, este, solamente aplicas para que te den una beca con ellos. Para apoyarte ya sea con equipo, para un viaje o algo dentro del medio de los esports. Y es una asociación que apoya a mujeres. Ah, qué padre. ¿Desde cuándo empezaron con esto, más o menos? La verdad es que no sabría decirte, pero creo que es más o menos reciente, como los 2010es tardíos. Si me permitas, ya nada más una... Una o dos preguntas relacionadas con... Ah, veo que tienes aquí como que ese... Which Event Sponsor Manager? Y ya te dice Endure Gaming Content. Y Sponsor Player. Son así como... Para dirigir a jugadoras, o cómo es eso? Eh, bueno, esto son... Es parte de mi trabajo. Yo ahorita, todos mis ingresos son de jugar, de contenido, de trabajar con equipos de esports. Entonces, ahorita soy manager de contenido con Endure Gaming. Soy manager de contenido y de redes sociales con TheStreet's Events. Y estoy patrocinada como jugadora con 2W Esports. Ellos se encargan de mis vuelos, viajes, etc. Ah, qué padre. Así que, de ahí me imagino todo el esfuerzo que ha habido conllevado llegar a ese punto. Y yo creo que eso va a animar a muchas chicas a ver que cualquiera puede llegar a ser grande si se lo propone y le dedica tiempo. Definitivamente, pueden hacer lo que ustedes quieran con el juego. Ahorita las oportunidades son muchísimas. Puedes, o sea, puedes hacer tu... Puedes sacar tus ingresos de hacer contenido, de tener partnerships con marcas. Es algo muy posible ahorita en 2024. Pues mira, que se les va a quedar eso pegado con esas palabras viniendo de la campeona, eh. Para que vean, cualquiera puede ser grande. ¡Pero créanselo! Sí. Local, me pasamos a una parte muy curiosa. Así como estás uno en la competencia y nos comentaste un poco de los Tekken anteriores, ¿qué esperas de la octava entrega? Ahora que nuestro querido Hihashi ya pasó a mejor vida. Ay, pues... Bueno, no descarto que tal vez después veamos a Hihashi. No sé si en Tekken 8, pero yo creo que es un personaje muy icónico y muy querido del juego. Pero, pues espero ver más interacciones entre los personajes, más protagonismo de personajes que a lo mejor no siempre están ahí, que no son los Nishimas, no son los Kazamas. Pero me gustaría que todos tuvieran como que un papel más importante en la historia. Y pues también estoy muy emocionada por el gameplay y por las cosas extra que vamos a tener Tekken Ball, por ejemplo, los torneos, el Tekken World Tour de Tekken 8 también. Entonces, pues sí, hay muchas, muchas cosas ahí. ¿Te imaginan que te vienen haciendo competencias exclusivamente en el modo Tekken Ball? Sí. Sí, de hecho, yo voy a organizar eventos. Siempre organizo torneos y voy a organizar de Tekken Ball también. Ay, nos invitas porque eso sí lo quiero ver. De hecho, la primera vez que escucho que hacen algo como así. Sí. Sí, sí, sí. Está muy interesante y es como que muy nostálgico porque era algo que teníamos en Tekken 3. Ay, yo vengo exactamente de... Bueno, sí conocí el Tekken 1 y 2, pero no lo jugué tanto. El que sí jugué fue el mismo que tú. Tekken 3 y el 3. Y ahí para adelante. Lo cual, me hace preguntar, ¿cuál fue tu primera competencia? Y si tuviste algunas barreras cuando empezaste en este bello mundo del fighting game. Ok, este, mi primera competencia fue algo muy local, muy chiquito, muy poquitas personas. En 2012. No, o sea, no te sabría decir ni el nombre del evento. Lo fui como que en la Friki Plaza. Y ya, ¿verdad? Este, posteriormente, ese mismo año, fui a un torneo en Acapulco. También estaba un poco chico. Y también, como que así seguido, que fui a Absolute Battle ese mismo año en Dallas. Fue como que mi primer torneo internacional ya más grande. Y fue en Tekken 2. ¿Algún jugador en ese entonces que dijeras, este es mi conter, les tengo que ganar? Ay, en 2012, hace mucho tiempo. Bueno, fíjate que también una de mis primeras competencias en ese tiempo fue Final Round en Atlanta. Hay un video muy famoso que tiene cien miles de videos. Donde me gana Puck Shop. Es un jugador competitivo de Atlanta. Y pues, me pareció como que en ese entonces para mí era como que esa persona está muy, muy, muy arriba de mi nivel. O sea, ni siquiera siento como que, ay, sí, voy a esforzarme por ganarle. Porque, no, era un nivel completamente diferente. Pero, algo que sí, como que me marcó mucho es que ahora en Tekken 7, yo ya juego con él al nivel. O sea, le gano una, él me gana una. Y, como que sí me hace sentir muy bien haber podido tener esa evolución en el juego. Lo que usted es así como una rivalidad competitiva, ¿no? Sí, 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 sí. Y, sí, pues de buena manera como que es muy importante respetar a tu rival también. Qué bonito. Fíjate que, muy brevemente, cuando yo era activa en Kino Fighter, sí llegué a tener un jugador que sí me decía, eres mi rival. Yo sí decía, ¿yo? Pero, es un sentimiento bonito porque hace exactamente eso que dices, te inspira a mejorar a salir para adelante. Aunque te arrastren al principio. Sí, así es. Ahora sí que, ¿alguna barrera que hayas tenido cuando estabas iniciando? Sí, pues yo creo que era mucho más difícil viajar, ¿verdad? Era, pues sí, estaba muy chica yo cuando empecé a competir, entonces era mucho más difícil conseguir los recursos para poder viajar. Pero, pues ahorita ya todo es mucho mejor y ya podemos hacer los viajes con mucho más posibilidad. Ah, creo que muchos batallamos con eso porque los diárticos es lo que más impide a varios jugadores muy buenos de aquí salir a darte a conocer al mundo. Ajá, así es. De aquí podemos partir algo que me hace mucha curiosidad. Desde que empezaste a jugar el Tekken 3, sé que ha cambiado un poco el meta del juego. ¿Qué sientes que ha cambiado del 3 hasta hoy en día? Uy, sí ha cambiado muchísimo. Yo creo que en cada entrega se facilita un poquito más y fue muy marcado de Tekken Park 2 a Tekken 7. Los simpos, la manera que te quitan los agarres, el movimiento, el backdash, se ha ido simplificando. Y aún más todavía en Tekken 8, entonces creo que cada vez el juego es más accesible para personas nuevas. ¿Tú sientes que está llegando un punto en el que afecte a los jugadores de antaño esa accesibilidad? Yo creo que no necesariamente, es algo a lo que nos podemos adaptar, solo sí es un poquito extraño como que decir, yo batallaba mucho para hacer esto, me esforcé tanto, estuve tres años practicando para tener un backdash bien bonito y ahora empieza el juego y eso ya no es una ventaja porque ya es mucho más fácil, por ejemplo. Creo que eso sí me pasó, el Tekken 3, el dash era muy diferente a cuando pasamos al Tekken Park 2. Lo utilizabas como presión y ahora no funciona igual, te podías vender y pues sí entiendo perfectamente lo que dices. Sí, pero bueno, también Tekken le han puesto como autocombos, pero pues no es óptimo, ¿verdad? Pues justamente eso es lo que iba a ir, realmente es una herramienta, puede servirle incluso a los pros por ejemplo, o sea no es algo que vayan a usar realmente, pero si te toca una partida donde hay mucha latencia y es el mejor castigo que tienes a la mano sin que despreciar la oportunidad, supongo que es digamos una opción, ¿no? Pero obviamente es mejor siempre capitalizar lo que sí sirve. Ahora que mencionas un poquito de los jugadores profesionales, ¿consideras que aquí en México hay una buena competitividad profesional? Esa es una pregunta muy interesante porque creo que la definición, muchas personas la confunden un poquito. Ser profesional, la definición como tal, así por ejemplo del diccionario de Oxford, es algo que es un trabajo pagado y no un hobby o no una actividad no remunerada, ¿verdad? Entonces no considero ahorita que sea como posible de vivir solamente el dinero de las competencias en México, creo que no estamos a ese punto, entonces no es algo que exista realmente. Desde que hay jugadores muy buenos, claro que sí los hay, pero es algo muy diferente ser profesional a ser un buen jugador. Bueno, supongamos que llegamos a un punto en el que ya nos toman más en serio, porque es algo muy curioso que me han dicho las otras chicas, que aquí en México nos ven más así como, ah sí, la que juega, ah sí, la que dedica su tiempo a los bonitos 3D. Pero yo siento, aunque también me gustaría ver tu opinión en este aspecto, que la parte del deporte electrónico o esport tiene un factor muy desgastante a la hora de entrenar, a la hora de practicar, de saber que tienes que competir tal día con tal persona en tal lado. Y creo que no difiere mucho de la energía que se le pone a una competencia mundial como las olimpiadas, quizás no será tan físico, pero me gustaría recibir tu opinión en este aspecto. Sí, definitivamente es algo que le tienes que dedicar mucho tiempo, algo que tienes que tener alto rendimiento para realmente poder ser consistente y competir y que te vaya bien consistentemente. Realmente es algo muy difícil y es algo muy bonito cuando la gente lo hace, o sea, creo que sí, mucha gente todavía no le da ese valor como si fuera una competencia o un deporte, pero sí, sí es algo muy, muy difícil de lograr. ¿Algún reflejo que quieras darle a las futuras jugadoras que quieran asumir el podio del torneo del puño de hierro? Sí, pues todo se puede, todo se puede con consistencia, todo se puede, todos empezamos en alguna parte, todos empezamos no sabiendo nada. O sea, yo me tardé muchos años en poder jugar decentemente, o sea, me tardé meses en poder hacer un combo decente y pues sí se puede. Solamente es jugar, ser consistente, si me quieren pedir ayuda o quieren jugar conmigo, que les dé consejos, yo soy feliz, a mí me encanta que haya más chicas jugando, somos súper poquitas. Cada vez hay un poquito más, eso me pone muy feliz, pero por favor jueguen, el juego está hermoso, les va a gustar y si necesitan ayuda, díganme. Yo puedo darte de esas palabras porque, a pesar de que no soy tan activa, lo poco que he probado de Tekken 8 me ha encantado y tengo muchas ganas de darle duro al mendigo tigre mexicano. King, un jabón. Ese King es hermoso. Sí, 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 me encanta, me encanta King. Y es muy curioso, ¿no? Porque fíjate que los personajes mexicanos en los videojuegos son muy poquitos, pero al menos hemos tenido presencia, al menos, en Stick Fighter 4 con el fuerte. Y es un juego que me reencanto a pesar de lo raro que está a la hora de jugar. En Stick Fighter 5 no recuerdo, creo que no hubo. Creo que no. En Tekken también tenemos a King y a Armor King, son dos personajes mexicanos. Hay muchos que creen que es lo mismo, pero no son muy diferentes los dos. Sí, son diferentes movimientos y diferentes personas completamente. Bueno, en King y a Fighter tenemos a lo que es el grandísimo Ramón. Tenemos a Ángel, que le encanta a muchos, ¿eh? Sí. Lo que no se pregunta, ¿te has cosplayado a Ángel de casualidad o a algunos personajes que te hayan gustado? No, es algo que como que nunca me había animado, pero estoy preparando un cosplay de Reina, de Tekkenetro. Ajá, y queremos ver eso. Ya nos compartieras la verdad. Apoyes a moción. Sí. Ahora que estuvieras hablando del tema de la competitividad profesional y que le diste porras para que nuevas jugadoras le entreguemos y yo me voy a sumar a esa lista, ¿qué aspiraciones tienes para los futuros torneos o logros en este año? Este año lo que estoy buscando es ser lo suficientemente competente en Tekken 8 como lo era en Tekken 7, solamente como que llevar mi nivel a la par. Y me gustaría mucho conseguir mi primer medalla o trofeo, esa es mi meta este año. ¿Algún evento que tengas en la mira este año? Así de los, digamos, de los grandes en los que tú dices, quiero estar, voy a llegar. Sí, este, bueno, yo ahorita estoy enfocando mis recursos este año para ir a otros países o al menos a estados a los que no he ido, dentro de los países que he visitado. Y pues mi primer torneo va a ser en Canadá, este año se llama Canada East Championships en marzo. Entonces quiero empezar a ir a Canadá, me gustaría muchísimo ir a Perú también. Entonces sí, me quiero enfocar en otros países que no he visitado, ya he ido varias veces a Evo, a Combo Breaker, etc. Este año no creo estar por ahí porque quiero ir a otros países. Te vamos a necesitar muchas gorras y claro que sí, la verdad que somos muy pocas jugadas como dices y me encantaría verte en el podio. Así es. Así es. Aquí tengo una pregunta muy curiosa. Ya la habíamos mencionado hace ratito, pero ahí está, vamos a hacer un pequeño cambio. ¿Qué sientes que hará falta para que más chicas se animen a participar, a entrarle a esto? Pues es que es como una pregunta un poco complicada porque yo creo que depende de cada persona, de lo que los haga sentirse cómodos o también de sus ambiciones. Yo creo que hay chicas que a veces a lo mejor no se acercan porque no saben cómo o simplemente porque no tienen el suficiente interés de competir. O sea, sí, obviamente siempre hay gente que te va a fastidiar por alguna razón u otra, que no son tan amables al momento de que te acercas. Pero pues es que es algo como que muy personal el por qué lo haces y por qué no, no sabría como que yo creo que está en nosotros invitar, facilitar la información, promover, hacer por acercar a la gente, hombres y mujeres. Pero pues también está en las personas en específico, hacer el esfuerzo por ir y estar ahí. Eso creo que les va a servir mucho a las chicas para que sepan que va a haber barreras siempre. Siempre va a faltar la personita que no le parece, que luego nos puede decir, ay, es que las borras no son de videojuego, vete para otro lado, yo qué sé. Es algo que siempre va a faltar, pasen los años que pasen. Así que yo por mi parte les puedo decir, no se dejen caer, duele, no lo niego, me ha pasado, es horrible. Pero les callas la boca cuando les ganas, así de simple. Bien fácil. Sí, 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 pero sí, no se desanimen, siempre hay gente que no es agradable, que van a hacer comentarios rancios por alguna razón u otra. O sea, realmente es así, a lo mejor porque eres mujer y a otra persona porque no le gusta el color de su piel o del país de donde es, etc. O sea, siempre va a haber gente rancia que te va a querer estar molestando, pero no les hagan caso. Porque al fin y al cabo lo que importa es el nivel de juego, no el nivel de estupidez. Ahorita tengo entendido que se viene el Canada is Championship, vas a participar, ¿no? Como tu primer evento, ¿no? Del año. Sí, el torneo de Canadá es el que tengo en la mira para el primer evento del año. Espero estar allá un ratito en Canadá y también visitar sus locales y todo para aprender de ellos también. Más que nada me gusta quedarme un ratito en los lugares a donde voy para aprender y mejorar en el juego también. ¿Algún jugador con quien tengas mucha expectativa para este evento o los futuros internacionales que vas a participar? ¿Cuál sería? Bueno, en Canadá yo creo que los dos jugadores que más me hace ilusión jugar contra ellos es Booster Blast y Mishimais. Booster es muy, muy bueno. Él juega con Armor King. No hay Armor King en Tekken 8, pero pues estoy esperando a ver qué va a traer ahí bajo la manga. Sé que va a jugar muy bien. Y Mishimais, porque tengo una rivalidad con él desde el año pasado que me ganó en Frosty Faustings en el stream. Y pues yo siento que sí le puedo ganar. Entonces quiero ir a retarlo allá también. ¿Puedo preguntar así brevemente cómo fue que nació esa rivalidad el año pasado? Sí, es que fue algo muy peculiar porque yo me metí a competir a Frosty Faustings, ¿no? Mishimais es un jugador conocido de Canadá y yo me hubiera preparado si él se hubiera inscrito con ese nombre. Se inscribió con otro nombre y yo no sabía quién era. Yo no sabía quién le iba a jugar ni lo podía encontrar de esa manera. O sea, yo normalmente me preparo con mucha anticipación. Estudio mi posible camino en el bracket, los personajes y cómo juegan los jugadores con los que me voy a enfrentar probablemente. Entonces sí me sacó mucho de onda que fuera él al que le tenía que jugar cuando se inscribió con otro nombre. Y pues sí, me ganó y le dije, tenemos que jugar Money Match, tenemos que hacer la revancha. Y pues ahorita todavía no he coincidido con él en otro evento, pero ya voy a ir a Canadá y pues esperemos que ahí esté él también, que pues él es local de ahí. Perfecto, esta es una de esas historias que, para que veas que todo puede pasar, ¿eh? Sí. Hay que esperar siempre lo inesperado. Y no importa el jugador, me dijo algo que dijo una de las entrevistas anteriores, que no importa cuando a quién juegues, tú danlo todo. Pero prepárate, aunque sientas que no puedes, porque nunca sabes cuándo vas a terminar dando la vuelta. Sí, sí, definitivamente sí, sí puedes. Y ya para concluir, quería preguntarte, ¿cómo te podemos localizar e encontrar? Cuéntanos de tus redes. Sí, este... Estoy como ania-tekken en todas partes. Es esto en Facebook, que no me deja poner guión bajo, entonces es ania.tekken. Entonces, facebook.com diagonal ania.tekken, todo lo demás, Twitter, YouTube, Instagram, etcétera, etcétera. Twitch también transmito, es diagonal ania-tekken. Y pues ahí estamos con la creación de contenido y transmisiones. Perfecto, muchas gracias por compartirnos. Ahí tienen, chicos y chicas, las redes de ania-tekken. Díganla, vayan a verla. Es una gran jugadora, un gran exponente. Muchas las piedras a llegar a lo que ya ha logrado, porque no es poca cosa, toma tiempo. 12 años de trabajo. Wow, eh, de verdad ya quisiera poder decir eso. Y te vamos a desear la mejor de las suertes. Y... Yo creo... Sé que en 8 va a jalar a mucha gente. No solamente porque se va bien, eh. Lo jugable, por eso de que... Ahora cualquiera va a poder hacer... Tenga una, tenga una, tenga una. Que tanto se lo criticaron a la gran bol. Pero con todo eso, hay gente que lo juega y le da durísimo. Y Nespaiter también lo tiene. Y mira, aquí tuvimos el regreso de algunos jugadores muy pesados. Como... No sé, pala, creo que va a volver a competir. Violento y otros más. Así que ya saben. Hay que darle duro. No se desanimen. Ya lo dijo la campeona. Ella pudo. Ustedes pueden. Muchísimas gracias, Anya, por darte este tiempo. Espero te... La hayas pasado bien, tanto como yo. De conocerte, platicar un poco del juego. Y sobre todo, fomentar que más jugadoras sean parte de este bonito mundo. ¿Algún comentario final que nos quieres compartir antes de cierre? Pues no, muchísimas gracias por la invitación, Luna. Lo aprecio mucho. Y sí, por favor, anímense. Anímense. Si tienen la aspiración de, no sé, por ejemplo, generar un ingreso o vivir de ello, tener más recursos para viajar, les recomiendo que también se metan muchísimo en la creación de contenido y en hacer amistades dentro del medio, pues para que también los puedan promover o sugerir cuando se presenten oportunidades. Es súper, súper importante. Si quieren competir, háganlo. Está muy, muy bonito. Pero si aspiran también a generar un ingreso o vivir de ello, por favor, no se olviden de la creación de contenido. Buscar hablar con marcas, promuévanse, salgan y que los vean para que les ofrezcan más oportunidades. Muchísimas gracias. Te deseo a lo mejor con el evento. Vamos a estar al pendiente. No olviden seguir a Arata en todas sus redes. La mejor casa del contenido de ahí. Fíjense. Lesote a ti, Aña, y para todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.